Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Es posible que estéis un poco confusos, ya que no suelo subir contenido hablando directamente a la cámara, pero es un estilo de vídeo que me gustaría probar. Me gustaría empezar una nueva serie en la que tratara conceptos relacionados con la psicología, el juego mental y otros conceptos más relacionados con mi experiencia como coach. Si esto es algo que os pueda interesar, dejádmelo abajo en los comentarios e intentaré subir más vídeos de este estilo. Bueno, en este vídeo me gustaría hablar sobre lo que yo creo que es la mentalidad correcta para poder rankear en el League of Legends. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría daros una pequeña introducción de mi experiencia como coach. Esto es algo que a lo mejor nos interesa mucho, saltar un poquito más adelante el vídeo. Mi experiencia como coach se remonta al comienzo de 2018, donde empecé a hacer coaching en la plataforma de GamerSensei. Desde entonces hice coaching a personas individuales, sobre todo en el League of Legends. Luego empecé a hacer coaching en equipo. Fue en este último donde me di cuenta que la parte psicológica y mental me interesa bastante más que la parte táctica. Desde entonces empecé este canal de YouTube y aquí estoy. Para comenzar este vídeo me gustaría hablar sobre el concepto de causa y efecto. Esto no se relaciona solo con el League of Legends. Causa-efecto es lo que hace que nuestro universo funcione. Una acción en determinada parte del mundo genera consecuencias en otra parte. Y esto se da en el League of Legends también, en el que nuestra liga es una consecuencia directa de nuestra habilidad. Es importante entender esto porque mucha gente lo mira al contrario. En vez de pensar, oh, soy diamante, por lo tanto soy bueno, deberías pensar, mi habilidad actual produce un elo de diamante. El hecho de crear estas expectativas puede ser bastante dañino para tu habilidad, sobre todo para tu progreso a largo plazo, ya que puede hacer que te centres en factores externos en vez de centrarte en tu propia habilidad. Es muy común en los jugadores de League of Legends hacerse las preguntas equivocadas. Muchas veces la gente acude a YouTube y a creadores de contenido para preguntar cómo pueden lidiar con su equipo, cómo pueden lidiar con los AFKs, los trolls, qué hacer para carrilearlos... Pero muchas veces son las preguntas equivocadas. Las preguntas correctas son aquellas que te lleven a mejorar las variables sobre las que tienes control, como por ejemplo tu conocimiento, tus mecánicas o tu control de emociones. En vez de centrarte en las constantes como lo son a lo mejor tu equipo, tu internet, los FPS y todos esos factores externos sobre los que no tienes control. ¿Os puedo dar algún ejemplo de estas preguntas? A lo mejor llega una situación que crees que no puedes haber afectado, pero siempre te puedes hacer la pregunta... ¿Cómo podría haber afectado a esta situación? ¿Cómo podría haber hecho fuera de manera diferente? O a lo mejor, ¿cómo podría haberla evitado por completo? Si ninguna de estas las puede responder, siempre te puedes preguntar qué puedo aprender de esta situación. Así mantienes el enfoque siempre en ti mismo. Una parte que me parece muy importante de League of Legends es tomar responsabilidad. Una vez que tomamos responsabilidad, sobre todo utilizando estas preguntas, es cuando de verdad podemos mejorar en el League of Legends y centrarnos en mejorar esas tres partes que os he mencionado antes. Nuestro conocimiento, nuestras mecánicas o nuestro control de emociones. Cabe mencionar que también hay evidencia científica para respaldar esta mentalidad. Si habéis visto mi vídeo sobre cómo dejar de procrastinar, os acordaréis que los estudiantes fueron separados en dos grupos. Un grupo tomaba responsabilidad tanto de los fallos como de las victorias, mientras que otro grupo se centraba en achacarlas a eventos externos. Al finalizar el estudio, vieron que el grupo de estudiantes que se centraba en tomar responsabilidad sobre las victorias, pero también sobre las derrotas, tuvo una menor probabilidad de procrastinar durante todo el curso. ¿Y esto por qué? Obviamente, nuestro cerebro, después de cada partida, va a intentar buscar la razón por la que hemos perdido. Si las razones las achacamos a eventos externos, vamos a tener más ganas de procrastinar y de aceptar la situación tal y como es, ya que no vemos una clara razón de mejora ni una manera de cambiar la situación. Pero si cambiamos esta mentalidad y empezamos a tomar responsabilidad de nuestras acciones, podemos sentirnos con el control, con el poder de cambiar las cosas, y es así como los jugadores profesionales mejoran constantemente. Es posible que si no tienes un control de emociones más avanzado, esto te resulte bastante difícil. Al finalizar el año pasado, acudí a un retiro de meditación, en el que aprendí una nueva habilidad bastante importante que me gustaría comentar con vosotros y que creo que puede ayudar bastante en esta situación. La habilidad se llama ecuanimidad. Es algo que desarrollamos al observar las sensaciones internas, tanto placenteras como desagradables, y no reaccionar a ellas. Es importante desarrollar esta habilidad de la ecuanimidad, ya que si te das cuenta, el League of Legends es más una maratón antes que una carrera. La persona que acaba llegando a lo más alto no es muchas veces la más rápida ni la más talentosa, sino la persona que sabe resistir y tener paciencia. Si te has percatado, los jugadores profesionales hay algunos que tienen un winrate del 50%, hasta hay algunos que tienen un winrate negativo. No todas las partidas se pueden ganar, es por ello que es importante desarrollar un control de emociones, y esta habilidad de ecuanimidad te puede dar exactamente este beneficio, volverte una persona más resistente y paciente sobre las situaciones que ocurren delante de ti. El siguiente punto que me gustaría tratar es el tema de la consistencia, y no me refiero a jugar todos los días, sino a jugar cuando te encuentres en tu mejor estado mental. ¿No te ha pasado alguna vez que tienes partidas increíblemente buenas en las que te concentras, nada te afecta, tienes un control de tus emociones perfecto? Luego tienes partidas en las que la primera cosa mala que ocurre te afecta enseguida, y tienes problemas para concentrarte el resto de la partida. Esto ocurre porque has empezado a jugar sin analizar previamente tu estado mental. Muchas veces tenemos problemas, antibajos en el día, cosas que ocurren que nos acaban cargando emocionalmente, y lo último que queremos es traer a partida todas esas emociones. Por ello, recomiendo bastante intentar analizar antes de sentarte a una sesión de ranqueo cómo estás exactamente, cómo está tu estado mental, te encuentras bien, estás concentrado, listo para jugar, a lo mejor estás un poco cansado, un poco tilteado, o te sientes un poco deprimido. Si a lo mejor no te encuentras bien, puedes intentar meditar entre 10 y 15 minutos, intentar concentrar y relajar tu mente, pero si ves que esto no funciona, es mejor dejar esa sesión de ranqueo para más tarde. Estas sesiones de ranqueo en las que te sientes mal, cansado o tilteado, traerán resultados inconsistentes, y esto a la larga es lo que destruirá tu probabilidad de ranquear esta season. Si cada vez que juegas, juegas de una manera distinta, es imposible que puedas tener resultados consistentes. Es posible que no lo sepáis, pero muchos pilotos tienen que realizar un test psicológico y de estado emocional antes de realizar cada vuelo, ya que si se encuentran mal, ya que han tenido algún antibajo en su día, o están cansados y no han dormido bien, no les permiten volar, ya que tienen una responsabilidad enorme ese día. Con esta misma seriedad deberíais tratar vuestras ranques. Otra razón por la que deberías hacer esto es que tener una mente concentrada y calmada os puede ayudar a entrar en estados de flujo con mucha más facilidad una vez que empecéis a ranquear. Si entras en partida y a la primera que pasa algo malo, tu mente empieza a comentarlo, joder, el jungla me ha robado el azul, la botlane está fereando otra vez... No vas a poder dedicar tu 100% a la partida. Vas a tener una parte de la mente centrada en la partida y otra parte va a estar comentándolo. Esto impedirá que puedas tener estados de flujo. Un estado de flujo solo puede ocurrir cuando tienes la mente calmada y concentrada y cuando no estás verbalizando todo lo que ocurre en la partida. Durante estos años de coaching me he percatado que los jugadores que llegan a lo más alto suelen disponer de dos cualidades, la paciencia y la persistencia. Esto es especialmente importante en el League of Legends, ya que el proceso de mejora en este juego es bastante lento y arduo. No tenemos una manera de practicar individualmente. Disponemos solamente de las ranques y como mucho la herramienta de práctica. Es por ello que un control de emociones, una paciencia, una persistencia, una ecuanimidad y el resto de conceptos que hemos hablado en este vídeo me parecen de tremenda importancia. Si algo de este vídeo te ha sido de ayuda, por favor, déjamelo abajo en los comentarios y si queréis más vídeos de este estilo, hácedmelo saber en los comentarios. Os deseo una gran season y cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!